Los trabajos para regenerar el río Huerva y convertirlo en un gran bulevar verde a su paso por Zaragoza ya están en marcha. Por ahora la primera fase se centra en labores de limpieza y desbroce, así como en la construcción de un tanque de tormentas. Las obras ya están en marcha, allí es donde se ubicará y que nos va a permitir mejorar la calidad de las aguas, gestionar las aguas a través de mezclar tanto las aguas residuales como aguas de lluvia que luego posteriormente se van a poder gestionar cuando haya fuertes precipitaciones. Este tanque por supuesto quedará oculto cuando podamos proceder a la segunda fase con nuevos espacios verdes. Tras estos primeros ocho meses de obras la segunda fase consistirá en revestir y acondicionar estos espacios con zonas para bicicletas, parques, jardines para el uso y disfrute de la ciudadanía. Esa segunda fase en cualquier caso no saldrá a licitación hasta el segundo semestre de 2025. La regeneración de las riberas del Huerva ha comenzado precisamente en un momento crítico a nivel nacional sobre la gestión del cauce de los ríos. En este sentido, desde el gobierno de Aragón inciden en que esta inversión, que podría alcanzar los 27 millones de euros, está más que justificada. Por muy grande que nos parezca el coste de una obra de este tipo, es infinitamente menor a lo que luego tenemos que destinar cuando se produce una catástrofe. Catástrofe, catástrofes que estamos viendo que al final, o mejor dicho, problemas meteorológicos vamos a seguir teniendo. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero se van a producir. Y es obligación de la Administración Pública intentar hacer el trabajo con carácter previo. Aunque no hay fecha concreta, se espera que en 2027 todo pueda estar terminado. Así, la zona del Huerva podrá convertirse en un futuro muy próximo en un nuevo jardín de Zaragoza para el uso y disfrute de la ciudadanía.